A su pie en esta hora Y vamos a darle gracias al Señor Que nos permite estar en su casa, ¿verdad que sí? Ay, que poquita gente, ¿verdad que sí? Es mejor estar aquí que en San Franci En el hospital, es mejor estar aquí, ¿verdad que sí? Es mejor estar aquí que en cualquier prisión En cualquier sitio Es mejor estar en la casa del Señor Porque en su presencia hay delicia Hay gozo, hay esperanza Hay palabra El Espíritu Santo sigue tratando con nosotros En esta hora te invito a que Te una en alabanza en esta hora Y elevemos al Señor en esta hora Alabanza, Padre, alabamos tu nombre Damos gracias por tu amor Te damos gracias por tu presencia en medio nuestro Gracias porque eres Dios Dios eterno Gracias porque nos salvaste Gracias por el perdón de nuestros pecados Y en esta hora pedimos perdón Por todo pecado nuestro Cometido en contra tuya Señor que en este día Señor tu nombre sea glorificado Señor en esta reunión de santos Señor tu nombre sea exaltado Tú estás en medio nuestro Tú eres el centro de nuestra oración Al único que adoramos Al único que glorificamos Al único que damos reverencia A lo oro y pleitesía El que merece todo honor El que es bendito por todos los siglos Al trono De la alabanza Señor en esta hora No, no Nos acercamos con corazón Contrito, humillado Señor delante de ti Señor de cielo Por los méritos de Jesucristo Por los méritos de Jesucristo Es que tenemos acceso a tu divina presencia Aleluya Por la sangre que nos lavó Por la sangre que nos compró Por lo que hiciste en el Calvario Aleluya Por tu poder Señor Por tu gran amor Por tu gran amor para con nosotros Que tuviste piedad Tuviste misericordia Tu gracia nos salvó Aleluya Señor por eso en esta hora Podemos adorarte Podemos reunirnos aquí Señor Con el propósito de darte a ti culto Señor de sacrificar a ti alabanza De sacrificar Señor Todo lo que tengamos Porque tú lo sacrificaste todo por nosotros Señor te amamos Porque nos amaste primero Creemos en ti porque nos has dado la fe Porque tú has sido bueno Aleluya Porque para siempre Es tu misericordia Cuanto alaban al Señor en esta hora Y pueden decir porque para siempre Diga conmigo porque para siempre Es tu misericordia Porque para siempre es tu misericordia Oh Dios adoramos tu nombre Oh te invito a que alabes a Dios en esta hora Aleluya Y de gloria a su nombre De gloria a su nombre Alaba la gloria del Dios del cielo Bendito sea el Dios del cielo Alabado sea Dios Tu poder es para siempre Tu majestad Señor en medio nuestro Tu majestad Señor en medio nuestro Oh gloria a Dios Tu eres Rey 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 Aleluya Tu reina por siempre Señor en esta hora Dirige nuestra vida En este devocional A ti Eleva nuestro corazón A ti Señor Padre del cielo Que en esta hora En este lugar Tu gloria Tu presencia Se siga manifestando De una manera poderosa Linda Especial Que en este día Señor Tu salves Tu sanes Tu liberte Que en esta hora Señor Tu hagas lo que Necesitamos Porque te necesitamos A ti Señor no es lo que Queremos que tu hagas Es lo que tu quieres Hacer con nosotros En tus manos Estamos En el nombre de Jesús Y vamos a cantar Con alegría Y con gozo Y devoción En el corazón Así Aleluya Los hermanos De la alabanza Aleluya De este ministerio lindo Van a dirigirnos En esta hora Amén Para ti Jesús Al único que adoro Eres tú Mi primer amor Mi tesoro Eres tú Al único que adoro Eres tú Como tú Nadie me ama Al único que adoro Eres tú Eres tú Déjame mirarte Te muestra Muestra más Muestra más de ti Enamórame De tu belleza En cada amanecer En cada amanecer El único que adoro El único que adoro El único que adoro Eres tú Eres tú Eres tú Mi primer amor Mi tesoro Eres tú Eres tú El único que adoro Eres tú Como tú Como tú Nadie me ama El único que adoro Eres tú El único que adoro Eres tú Mi primer amor Mi tesoro Mi tesoro Eres tú Mi tesoro El único que adoro Eres tú Como tú Nadie me ama Al único que adoro Eres tú Al único que adoro Eres tú Al único que adoro Eres tú Gloria a Dios, aleluya Y aquí estamos todavía, amén Con la espada en nuestras manos, aleluya, bendito Dios Aleluya, han pasado muchos años, aleluya Pero aquí estamos Aquí estamos Con la espada en nuestras manos, todavía Con algunos años más y alguna herida Pero aún en pie, luchando día a día Anhelando verte aquí, aquí estamos Aunque algunos ya no están a nuestro lado Ya el otoño arrasó con el verano Y el invierno será crudo, pero aquí estamos La primavera llegará Nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche Y si no se hundió jamás fue por tu mano No por nuestra habilidad, sino por tu compasión No por nuestra habilidad, sino por tu compasión Nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche Pero sueño jamás fue por tu mano No por nuestra vida, sino por su compasión Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu vida Porque es nuestra hija, va un mañana Y tu nombre en la fe, aquí estamos Aquí estamos Los recuerdos se me agolpan en la mente Y en algún momento tu figura emerge No sé cómo, pero siempre estás presente En el tiempo y el lugar, aquí estamos Nuestro paso aún es firme a tu lado Nuestros ojos aún terminan Terminando Así casi te adentro En nuestras manos Llegaremos atrás de un hit Nuestra barca Nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche Y no sé un día jamás fue por tu mano No por nuestra vida, sino por tu compasión No por nuestra vida, sino por tu compasión Aquí estamos Sabedores de que solo fue tu gracia Y no por cierto es que siempre habrá un mañana En tu nombre y por la fe Aquí estamos Aquí estamos Nuestra barca Nuestra barca Hizo agua tantas veces en la noche Y si no se un día jamás fue por tu mano No por nuestra vida, sino por tu compasión Aquí estamos Aquí estamos Sabedores de que solo fue tu gracia Y no por cierto es que siempre habrá un mañana En tu nombre y por la fe Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Los recuerdos se me agolpan en la mente Y en algún momento tu figura emerge No sé cómo pero siempre estás presente En el tiempo y el lugar Aquí estamos Nuestro paso aún es firme a tu lado 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 Y si no se un día jamás fue por tu lado Y si no se envió jamás por tu amor, no por nuestra dignidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de Cristo, la fe en tu casa, con dientes de Cristo, la fe en tu casa, con dientes de Cristo, la fe en tu casa, con dientes de Cristo. Aquí estamos, aquí estamos Señor, por ti, aquí estamos en pie, aquí estamos con la espada en nuestras manos, con la espada en nuestras manos, con la espada en nuestras manos. Aleluya, gracias Señor, porque por tu misericordia que aquí estamos, aleluya, gracias Jesús. Amén. 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 Por sus manos, mi libre sabía, yo sé, si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, mi libre sería, yo sé. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un boque de maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador, su nombre es Jesús. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un boque de maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador, su nombre es Jesús. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un boque de maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un boque de maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un boque de maestro para ser liberado. Oye eso sigue diciendo Jesús, 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 nombre sin igual. Dice su nombre, Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, 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 ese es el nombre de nuestro Dios. Jesús, 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 nombre sin igual. Amén. 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 Bienvenida a visitas que tenemos En medio nuestro Siempre las visitas son Reconocidas, son importantes Nos pone alegre Contento el que visita En la iglesia, personas que No conocemos Y es una oportunidad para Conocerlos y darle la bienvenida En este día nos acompaña Aquí Carmen Carmen Negrón Carmen, Dios te bendiga Amén, un fuerte aplauso a Carmen ahí Y le acompaña Un varón ahí, su nombre Carlos, Carlos Amén, Carlos, y este bendiga Carlos, un fuerte aplauso a Carlos Y a Carmen Aleluya, bienvenido A la casa del alfarero, los invitó ¿Quién y ve? Ah, un aplauso y ve Y ve hola aquí, aquí Fuerte el aplauso Parece que están Como, no se han levantado Todavía, aleluya Amén Nos alegramos siempre en ver a Irma Irma, Dios te bendiga Nos gozamos en verte Gracias por estar con nosotros Qué bueno, gloria a Dios Esta es tu casa también Nos gozamos en ver a Dani, a Camil Gloria a Dios, Dios les bendiga Nos alegramos, sí Aleluya Un fuerte aplauso Dios es bueno Amén Gloria al Señor Bien, en esta hora yo quiero Que estemos preparándonos para Darle las ofrendas al Señor Vamos a orar Para que el Señor le bendiga Y prospere y bendiga a su alma Gloria al Señor Damos gracias a Dios Que Dios Abrió las puertas Y trajo este ministerio A esta ciudad Y lo ha sostenido Gracias A su gracia A su misericordia Y a ustedes responder Al toque Del Espíritu Santo Para darle al Señor Es una manera de adorar al Señor Amén Gloria a Jesús Aleluya Hermano César Nos va a llevar en oración Por las ofrendas Estamos en oración En reverencia Señor Señor te damos gracias Por todo lo que has hecho Por nosotros Porque tú siempre has sido Bueno con nosotros Señor bendice A todos los que hoy van a dar Y a los que no pueden dar Bendícelo Señor Señor gracias por todo Amén Gloria a Jesús Y mientras cantamos Pasamos con alegría Y damos al Señor así Aleluya Déjame en mi alma Díselo Como dice el coro Cántalo díselo Es al único que adoro Él es tú Oye eso es una declaración De fe De compromiso Díselo Como tú ¿Quién? Habrá uno que te ama A ti más Díselo Al único que adoro Él es tú Díselo Déjame mirarte Aleluya Muestra más de ti Gracias Señor Enamorame Enamorame de tu belleza Amén En cada amanecer Tu amor florece en mí Soy todo para ti Jesús Díselo 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 Es a ti Señor Al único que adoro Jesús Mi primer amor Mi primer amor Y el único Tesoro Eres tú Díselo Con todo el corazón Díselo Como tú Como tú Nadie me ama Al único que adoro Eres tú Al único que adoro Eres tú Mi primer amor Mi tesoro Eres tú Al único que adoro Eres tú Como tú Nadie me ama Al único que adoro Eres tú Al único que adoro Eres tú Ay que lindo el Señor Cuanto dan gloria el Señor Gracias Señor Por este devocional Tan lindo Que nos ha elevado Señor A tu presencia Gracias porque Nos permites a ti Cantar Y adorar Y alabarte Gracias por todos Los talentos Señor Gracias por edificar A tu pueblo Señor Gracias Señor Ahora nuestro corazón Está listo Para oír tu palabra Tu consejo Y te ruego Dios En esta hora Que tú nos sigas hablando Ahora a través de tu palabra Y trates con nosotros Y con los niños Señor Con sus clases Señor Que aprendan de ti Que aprendan de ti Señor Yo quisiera que antes Que salgan los niños Los traigan al altar Un momento A todos los niños Pasan por acá A todos los niños Pedir a las mamás Que traigan a los chiquitines Y los que ya saben Llegar aquí solitos Lleguen Aleluya Todos los niños ¿Qué queremos hacer? Queremos orar Por nuestros niños Yo sé que oramos Por ellos En las intercesiones Cada padre Cada madre Ora por ellos Pero queremos orar Por ellos Estamos en una época Que para ellos Tiene un significado De acuerdo a las tradiciones Pero por la palabra Hay otro Y si hay seres humanos Que en esta época Pueden ser Confundidos Pueden ser Atacados Son hasta explotados Son los niños Y queremos que Dios siga cubriendo A nuestros niños En esta época Donde Por la tradición No voy a entrar En eso ahora Pero ustedes saben Lo que les quiero decir Ellos necesitan Que sus mentes Estén guardadas Para el Señor En todo tiempo Porque si se les instruye Desde niños Cuando lleguen a viejo No se apartan De este camino Padre en el nombre Padre en el nombre De Jesús Extienda su mano Hacia acá Y ore por nuestros niños Aquí está el grupo De niños Señor Y aún faltan más Pero los incluimos En esta oración A todos los niños Señor Les ruego en el nombre De Jesús Que tú les guardes Y les cuides De todo mal Que tú les mantengas Sanos Sanos Señor Que tú te les reveles A sus tiernos corazones Que tú les hables Señor En el nombre de Jesús Para la gloria De tu nombre Mira Señor Tú usaste a Gennedy El viernes aquí Para hablarnos Señor Tú estés usando aquí Los niños Señor Bendísela De una manera especial Dice a Calé Revelatela Sus tiernos corazones Señor Llénalos Bautízalos Con tu Espíritu Bless E.J. God With your spirit With your mercy Keep it healthy Reveal to his heart God In the name of Jesus Christ In me our Lord In the name of Jesus May know you Lord Very young So when she became a woman She will never forget you God And praise you And be a worshiper In the name of Jesus And those Bless her God In the name of Jesus Reveal to her In the name of Jesus Keep her God From all evil Bad intentions Pain Trauma In the name of Jesus Christ A Jose Guardalo Bendíselo Dios Señor Use este niño Sobre él Y con él Tú tienes algo especial Y lindo Señor Glorificate De una manera especial En él Y en Giselle Señor En el nombre De Jesús Que el temor Tuyo Crezca en sus corazones Y tú le guardes Y tú le guardes Señor Y que ellos sepan Y aprendan A oírte a ti Desde tempranedad En el nombre de Jesús Y mira los que hoy No están aquí Señor Están incluidos En esta oración Donde estén Guárdalos Y cuídale Bendíseles Bendíseles Y tócales Para la gloria De tu nombre Por Cristo Jesús Todos decimos Dios te bendiga Gracias por tu tiempo Dios les bendiga Pueden salir a su Iglesia Aquí ellos tienen Hasta iglesia propia Ellos Imagínense Ellos tienen iglesia Ahora se van ellos Para la iglesia Amén Con las pastoras Jenny Y todos los que Le ayudan Ahí sí Porque está pastoreando Es el rebaño Tú eres la que nos ayuda Que a pastorear Los corderitos Esos son los corderitos Nosotros acá Nos quedamos con las ovejas Y tú tienes los corderitos Eso es así Amén Gloria a Jesús Aleluya Gloria al Señor Y Elizabeth No va Vaya Motiven Elizabeth Ahí para que vaya Elizabeth No se quede Elizabeth Gloria al Señor Llévala allí Y después regresa Eso es Gloria a Jesús Amén Gloria a Jesús Dios es bueno Dios es bueno Para siempre Su misericordia ¿Verdad que sí? Amén Agradecemos a las hermanas Que voluntariamente Ministran En este Ministerio Tan sacrificado Como el de los niños ¿Verdad que sí? Un aplauso A esa gente ahí Que trabajan para el Señor Amén Oiga No es fácil Eso no es fácil Bregar con los corderitos Ni con las ovejitas Mi alma Alaba a Dios Dios es el único Que da la sabiduría ¿Verdad que sí? Bien En esta hora Quiero Antes de comenzar Decirle que ¿Cómo llegó este mensaje Al corazón? El viernes ocurrió aquí El viernes tuvimos un grupito De hermanos En la reunión de oración Estudio bíblico Estudio bíblico Y Genedy Llegó con Algo que el Señor Le habló Mientras ella Me dice que se estaba Bañando en su casa Y ella Tomó una libreta Y me dijo Esto fue lo que el Señor Me mostró Pastor Para aquí Todos nosotros Hizo una línea recta En la libreta Vertical Me dijo Así Dios quiere Que nos relacionemos Y andemos con Él Y después cogió al lado E hizo una así en zig zag Me dijo Pero así muchas veces Nosotros estamos en la iglesia Eso fue Genedy El viernes ¿Por qué le digo esto? Porque después tuvimos aquí Una pequeña charla Con los hermanos Que estuvimos Y esta palabra Que vamos a predicar Si el Señor lo permite Dios la puso en el corazón Mientras se daba eso Le digo esto Para que nadie vaya a pensar Que esto es un mensaje Que viene con una doble intención Viene con una sola intención Y es predicar Lo que Dios dijo Que predicara La palabra de Él Y con eso dicho Yo le invito a que esté Sobre sus pies Y busque su Biblia En la segunda carta De Pablo los Corintios En el capítulo 10 El capítulo 10 De segunda de Corintios Y vamos a hablar Y vamos a hablar Algo aquí Muy importante Y esperamos que Dios Siga tratando con nuestros corazones Para que andemos Él dice Él dice Yo Pablo Os ruego por las misericordias Por la mansedumbre Y ternura de Cristo Yo que estando presente Ciertamente soy humilde entre vosotros Más ausente Soy osado para con vosotros Ruego pues que cuando esté presente No tenga que usar de aquella osadía Que estoy dispuesto a proceder resueltamente Contra algunos Que nos tienen como si anduviésemos según la carne Pues aunque andamos en la carne No militamos según la carne Porque las armas de nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios Para destrucción de fortalezas Derribando argumentos Y toda altivez Que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento A la obediencia a Cristo Y estando prontos Para castigar toda esa obediencia Cuando vuestra obediencia Sea perfecta Miráis las cosas según la apariencia Si alguno está persuadido en sí mismo Que es de Cristo Esto también piense por sí mismo Que como Él es de Cristo Así nosotros somos de Cristo Porque aunque me gloríe algo más todavía De nuestra autoridad La cual el Señor nos dio para edificación Y no para vuestra destrucción Se le hace muy difícil Mantener la verticalidad Pablo le está escribiendo aquí a cristianos Esto está tratando un asunto dentro de la iglesia Que claro no excluye a todo ser humano Está incluido Pero lo interesante es que dentro de una congregación Pablo tuve en Gacabel escrito En una segunda ocasión Acerca De la defensa de su ministerio De su apostolado Y de por qué La gente La gente Los cristianos Una minoría De grupos De cristianos en Corinto Estaban Acusando a Pablo de algo Que ellos no estaban entendiendo Estaban zigzagueando En su vida ¿Por qué? ¿Por qué dentro de la iglesia se divide? ¿Por qué la iglesia se divide? ¿Qué hace a veces el cristiano Buscando de congregación en congregación Beneficios personales? Vivimos en esos tiempos Donde Cada cual busca por lo suyo propio Y no lo de Cristo Como dice la palabra del Señor Eso no significa que cada cual no busque Cómo Prosperar O estar en una mejor condición Pero todo eso se tiene que hacer a la luz Del evangelio De la palabra De cómo Dios manda y dice Y de sobre todo Cuál es su voluntad para con nosotros El propósito que tengo en este día Y mi intención Es presentar espiritualmente Y escrituralmente la respuesta Y la explicación A estas preguntas ¿Por qué nos dividimos? ¿Por qué zigzagueamos? ¿Por qué andamos divagando en la mente Y en nuestros deseos? Y es importante que reconozcamos que El mensaje del evangelio Del reino confronta Nos confronta y nos reta A tener cambios internos Nuestro cambio ocurre De adentro hacia afuera No es de afuera hacia adentro Es mucho más fácil hacerlo Desde afuera hacia adentro Porque de afuera podemos Realmente esconder Y camuflajar lo que está adentro Pero el cambio de Dios En nosotros ocurre De adentro hacia afuera Y eso a nosotros Los seres humanos Nos produce un reto Nos confronta No es una experiencia Que a nosotros nos guste Porque estos cambios internos Conlleva tratar con nuestros pensamientos Y con nuestra forma de pensar Con el espíritu de nuestra mente Y a ningún ser humano Que por naturaleza Viene con una naturaleza adámica Le gusta eso Esto también nos confronta Porque trata asuntos De nuestro carácter De nuestras decisiones Esta dinámica Del espíritu santo Tratar con nosotros Internamente Siendo nosotros cristianos Y aún Aquel que no es cristiano O que esté apartado Dios sigue tratando con él Porque le redalgulla Internamente Y lo que lo va a llevar Al arrepentimiento Un cambio de mente Por eso le digo No crea que esto es un mensaje Exclusivo para la iglesia Pero lo interesante Es que se le habló a gente Que ya son iglesia A veces cuando nosotros Estamos luchando Con esta confrontación Con este reto Que nos presenta El espíritu Se puede tornar Como una carga A veces se nos torna A nosotros Como una carga Ahora Vamos ahora A sumergirnos En este pasaje Que vamos a tocar En este día Y Queremos ver Algunos puntos Que resaltan De este pasaje Que los vamos a aplicar A nuestra vida Para darle respuesta A esta condición Que muchas veces Hay dentro de nosotros Este zigzagueo Esta ambivalencia Esta falta de compromiso Esto que no nos deja A nosotros Estar de una manera vertical Que nos hace andar En zigzag Pablo dice En el verso 1 Que él ruega Por la mansedumbre Y la ternura de Cristo Que estando presente Ciertamente Soy humilde Entre vosotros Más ausente Soy usado Para con nosotros Que es lo que Pablo Está diciendo Porque él dice esto Hay una razón De porque él dice esto Y usted ve Que él está diciendo Aquí Yo Pablo Le ruego Por la mansedumbre Y la ternura De Cristo Que yo con ustedes Soy humilde Y a la misma vez Soy osado Osado es atrevido Osado es que Él le hablaba fuerte Había una minoría En la iglesia de Corinto Que estaba acusando A Pablo De que él Por las cartas A la distancia Escribía fuerte Pero que cuando Él estaba presente Él era muy humilde En otras palabras Tú eres perro Que ladra Pero no muerde De eso estaban Acusando a Pablo Para traerlo acá En idioma latino Lo que le están diciendo es Tú eres perro Que ladra mucho De lejos Por cartas Tú nos escribes Duro Fuerte Pero cuando tú Estás aquí Y tú estás presente Tú tienes otra apariencia ¿Eh? Y eso Pasa Muchas veces En donde La gente confunde El carácter De lo que Dios Está haciendo Con una vida ¿Por qué muchas veces Nosotros Nos confundimos Y acusamos O evaluamos Zigzagueamos En nuestra mente Cuando estamos Mirando La vida De otro hermano La vida De un ministro La vida De otra persona Porque desconocemos Muchas veces Cómo el Espíritu Santo Forma el carácter Del cristiano Nosotros Muchas veces Se nos olvida Cómo el Espíritu Santo Y para qué El Espíritu Santo Trabaja con nuestra vida Es primordialmente Para nuestra santificación Y la santificación Incluye Incluye Todas las partes De nuestra vida La santificación Nos va a enseñar Y nos va a llevar A la humildad Pero cuando Sean cosas Relacionadas A la palabra Al evangelio A la doctrina Nos va a dar Osadía Son las dos cosas Y estamos viviendo Un tiempo Donde ahora Se quiere Estereotipar Todo Y se le quiere Poner etiqueta A todo Y lo hacemos Con forma Cómo vemos La gente Comportarse Y actuar Cómo hablan Cómo hablan Y cómo deciden Y somos rapiditos En ponerle etiqueta Como le estaban poniendo Una etiqueta a Pablo Le dice Tú presente Eres una manera Y tú de lejos Eres de otra Le están diciendo Hipócrita Eso es lo que Le estaban diciendo Al apóstol Pablo Y por eso Él le dice Yo ruego Que cuando esté presente Escuche No tenga que usar De aquellos A días Con que estoy dispuesto A proceder Resueltamente Contra algunos Que nos tiene Como si nos hubiéramos Según la carne El ser de una manera Ahora y ser de otra manera Después carnal Y a Pablo Lo estaban acusando De carnal De hipócrita Y él dice Yo estoy dispuesto A usar esa misma Manera de hablarle Por las cartas En persona No se equivoquen No procuren Que yo Se lo tenga que decir Fuerte a veces Como se los digo Por las cartas Cuando yo esté allí presente Lo que pasa es que El que no Entiende El El verdadero sentido Sincero Del servicio a Dios Y lo malinterpreta Quiere ver En una persona Una o la otra O que sea humilde Y tierno Y manso O que sea una persona Tosca Recia Y fuerte al hablar Y no Son las dos Porque el que no ve eso No conoce a Cristo Cristo fue manso Y humilde de corazón Pero si hubo uno Que habló fuerte Fue él Y él es La encarnación Del amor No hay uno Que ama más que él No hay uno Más santo que él La perfección De Dios Obra sí Es amor Y es fuego Consumidor Son las dos cosas No es una O la otra Y eso es lo que Estaban ellos Malinterpretando En el ministerio Pablo Le decían Tú por carta Nos hablas así Pues claro Está lejos Se preocupa Por las almas A él le llegaba La información Especialmente De los corintios De los corintios Cómo ellos andaban Cómo se andaban peleando Cómo había desórdenes En la cena Cómo había desórdenes En los dones Cómo había desórdenes En asuntos sociales Cómo había pecado Que no se estaba corrigiendo Cómo habían O sin número de cosas Entre la iglesia Esos temas Meritaban Que se les hablara Como él les habló Pero cuando él iba En persona Él iba con ternura Con mansedumbre Porque él lo que quería Era ganárselos para Cristo Él se identificó También como una nodriza Como alguien Que los cuida Alguien que los quería Amamantar Y gente confundió eso Y todavía eso pasa Hay gente en la iglesia Que confunde eso Que zigzaguea En su mente Porque uno entiende Que la verticalidad De la relación Con Dios Incluye todo Humildad Mansedumbre Ternura Pero también Osadía Es todo No es uno O el otro Es todo Se necesita La osadía Para hablarle A las almas De Cristo Pero hay que hablarle A las almas De Cristo Desde la posición Y desde la condición De la ternura Por eso Él dice Les ruego Por la ternura Y mansedumbre De Cristo Lo que les voy a decir Que yo también Soy osado Y yo puedo usar Esa osadía Con ustedes Y estoy dispuesto A hacerlo O sea Él le está diciendo Yo no tengo miedo Mi intención No es amedrentarlos Pero tampoco Les tengo miedo ¿Y por qué Él tuvo que entrar En esa defensa? Porque lo estaban Acusando De que estaba En la carne Y él le dice En el verso 3 Pues aunque andamos En la carne No militamos Según la carne Lo que él está Diciéndole Es que Nuestra humanidad No va a determinar Nuestro servicio Nuestro compromiso Y la unidad En el cuerpo De Cristo Militar En la carne Perdón Militar En el Señor En el Espíritu Requiere Disciplina Domino propio Requiere Dar y evidenciar Fruto Del Espíritu Porque andar En la carne Lo que se va a hacer Son obras De la carne No fruto Del Espíritu Y él dice Somos humanos Andamos en la carne Él dijo Yo soy un ser humano Pero no militamos No ministramos No servimos Según la carne Significa que Nuestra humanidad No determina Nuestro ministerio Nuestro servicio Nuestro compromiso Nuestra entrega Nuestra relación Con Dios Nosotros Si sabíamos mucho Porque Nosotros Nos quedamos Muchas veces En este punto De que yo soy humano Yo soy humano Yo soy humano Dios lo sabe Y Dios sabe Lo que es ser humano Porque él vino A esta tierra Como ser humano Él tiene La manera Y él sabe Cómo compadecerse De nosotros Porque él vino Como humano A esta tierra Él sabe Lo que es ser humano Dos veces Porque lo creó Y porque vino A esta tierra Como humano A redimir Seres humanos So nuestra humanidad Nunca es excusa Alante de Dios La usamos Como un escape La usamos Como una auto excusa La usamos La usamos Como una justificación Pero para Dios No es nada de eso Quien nos hizo Seres humanos Fue él Si hay quien que conoce Tu humanidad Y la mía Es el creador Nadie puede decir Ah Él no sabe Lo que es sudar Él si sabe Lo que es sudar Él sabe Lo que es sangrar Él sabe Lo que es dolor Él sabe Lo que es tener El hambre Él sabe Lo que es tener sed Él sabe Lo que es Estar cansado Él sabe Lo que es El peligro Porque cualquiera Dice Él es todopoderoso Él no tiene Peligro Nunca Él vivió Aquí Y sufrió Peligros Él sabe Lo que es Estar Bajo el ataque Del diablo Él sabe Lo que es El tentado Fue tentado En todo Pero sin pecado Él no pecó Pero él sabe Lo que es Él sabe Lo que es La debilidad Porque él Porque él dormía Él sabe Desde El embrión Lo que es Lo que es ser humano Jesucristo No entró a la tierra Como un adulto Como entró Adán El primer Adán Fue creado Adulto El segundo Adán Desde embrión No nos equivoquemos No nos equivoquemos Adán No tenía Ombligo Cristo sí Para que sepa Que se identifica Con nosotros No nos equivoquemos Si alguien Sabe Lo que es ser humano Es él Así que Dejemos Este zigzag De poner Nuestra humanidad Como una excusa Hay que Es que yo Soy carne Pero no Militas en la carne Se supone Que no Militemos En la carne Se supone Que demos Fruto Del espíritu No de la carne No obra De la carne Eso Eso nos mantiene A nosotros Zigzagueando Fíjate Que cuando tú Zigzagueas Yo zigzagueo Se cansa uno más Porque hay que Caminar más Para llegar Al mismo punto Que si fuera Vertical La distancia más corta Entra un punto A otro punto Es una línea recta Porque el pueblo De Israel Se cansó En el desierto Me daba vuelta Me daba vuelta Dando vuelta Y dando vuelta Y siempre dándole la vuelta A lo mismo En la mente Ya mismo vamos a eso Y dice el verso 4 Porque las armas De nuestra milicia Por eso no militamos En la carne Porque las armas De nuestra milicia No son carnales Sino poderosas En Dios No en uno En Dios Para destrucción De fortaleza En Efesios capítulo 6 El mismo apóstol Pablo Anunció Y anunció Las armas Que él utilizaba Él dice que Él habló allí Dio del cinto De la verdad De la coraza De justicia Del calzado Del evangelio Del escudo De la fe El yermo De la salvación Y la espada Del espíritu Armas Que él las vio Y las enseñó Ilustrando La armadura Del soldado romano Pero él dice Esas armas Que él usa Son de esta tierra Eso nosotros Lo tenemos espiritualmente Y esas son las armas Poderosas en Dios El poder confiar En estas armas En las armas espirituales Nos va a llevar A nosotros A tener fe En Dios Y no En manera Y en mecanismo Y en usos carnales Lo que pasa Es que los corintios Tendían a confiar Más Y admirar Más Las armas Carnales Y aún En otros días Ocurre Todavía hay una minoría De cristianos Y que Y que lamentablemente Cada día Va quizás aumentando El número de ellos Que admiran más Y confían más En lo carnal Que lo espiritual En lugar Del cinto De la verdad Luchan Con manipulación Hacen batalla Manipulando En vez de usar El cinto De la verdad La verdad Se libre La manipulación Es engaño Y hay gente Que Entrona La manipulación Y suprime La verdad Porque la verdad Produce cambio En lugar De la coraza De justicia Luchan Con la imagen Del éxito Personal Y entonces Entran En esta Vida De Autojustificación Autoexaltación Autogratificación En vez de usar La coraza De la justicia La coraza Es lo que cubre El pecho El corazón Son armas Espirituales En lugar Del calzado Del evangelio Luchan Con palabras Suaves Hay este evangelio Por ahí Por moderno Que De creer fácil Easy believing Gaspo No es que sea No hay que ser Lo más duro De lo que es Ya el evangelio De por sí Es claro El evangelio Lo que va A llevar al hombre Y a guiar al hombre Es arrepentimiento Y eso para el hombre Es duro Ya de por sí Pero eliminarle Eso al evangelio Es un falso evangelio ¿Cómo se puede creer Sin arrepentimiento? Es uno o el otro Nadie puede seguir a Cristo Si no toma su cruz Y le sigue Eso es fundamental Eso es lo primero Para seguirlo a él Él tiene que ser el Señor Yo no puedo decir Que sigo a Cristo Pero sigo en mis pensamientos Sigo en mi voluntad Sigo en la manera De yo ver las cosas Entonces yo no reconozco Su señorío Me quiero beneficiar De su salvación Pero no A su señorío ¿Ve? Eso es zigzagueando Me beneficio De la salvación La gracia El poder La unción El llamado Ministerio El servicio Dones Talento Aleluya Gloria a Dios Pero el señorío Lo resiento Busco Como lucho con él Eso es tardar De militar en la carne Y en la carne No se puede militar Y ahí es donde Nos justificamos Y decimos Que yo soy humano Aquí no estamos hablando De perfeccionismo Todos Necesitamos Todos Estamos faltos Ante la presencia Del Señor Pero aún así Eso no es excusa Para nosotros Porque Los espíritus santos El espíritu santo Trabaja en nosotros Para llevarnos De gloria en gloria De gracia en gracia Y de poder en poder Dios quiere que sus hijos Crezcan A la estatura De la imagen De su hijo Eso no es una excusa Para yo quedarme Y justificar Mi zigzagueo El evangelio Lo primero que llama Al hombre Es arrepentimiento Arrepentidos Y convertidos Ahí empieza esto Ahí es que empieza esto En vez del escudo De la fe Luchan con La percepción Del poder Sabe que vivimos En tiempos Donde ya Ahora la fe Se está Redefiniendo Y cuando tú La estudias Esa redefinición Que no es ni bíblica A lo que lleva Es al ego Del hombre Tener poder Mira como era La fe Se traduce En muchos círculos Yo digo Y ocurre Porque lo hago En fe Esa es la fe De muchos por ahí Ese no es El escudo De la fe Un escudo Es para tú Defenderte El escudo Es para que te Defienda Ahora la fe Yo digo Y ocurre Y hay gente Ahora que por ahí Reprenden demonios Según ellos Echan fuera Enfermedades Y no usan El nombre De Jesús Porque yo Echo fuera Porque yo Te digo Porque yo Te bendigo Eso es poder Eso no es fe Poder humano En el yo Ah que el Señor Sabe que yo En mi corazón Digo que es En el nombre De Él No, no Eso no es así Es que hay que decirlo Por otras cosas Hablamos mucho Pero específicamente Para eso ¿No lo quieren hablar? Que raro Hablan hasta por los codos Pero decir Te reprendo En el nombre De Jesús No lo dicen Te reprendo Te reprendo En el nombre De quien Quien te da Autoridad A ti La autoridad Viene del Señor Te declaro Sano Y no en el nombre De Jesús Eso es lo que hay Ahora por ahí Hello Carne Eso es carnal Puede orar Puede gritar Puede aleluya Está en la carne En ese punto Está en la carne Y en algo serio Porque se está metiendo En el mundo De las tinieblas Y en el mundo espiritual Confiando En habilidades Y en que tengo poder Y que qué sé yo Eso es bien serio Y bien peligroso Entonces en vez De tener el escudo De la fe Luchan con esa Percepción de poder En lugar del yermo De la salvación Luchan con Señorearse Sobre la autoridad El yermo Es lo que protege La cabeza El yermo Es lo que Te cubre La parte delicada Los pensamientos Cuando lo miras De manera Espiritual Bien Pero ellos Muchos Se enseñorean Sobre la autoridad El que es salvo Es salvo Por gracia Y si fue salvo Por gracia Debe estar sujeto Al que lo salvó En lugar De la espada Del espíritu Algunos querían Luchar Con sistemas Y programas Humanos Por cara A los programas Y las cosas Humanas Quieren venir A sustituir La espada La espada Es con lo que Tú atacas No se ataca Con programas No se ataca Con sistemas Se ataca En el espíritu Los programas Son resultado De La estrategia De ataque El programa No es El ataque El programa Es resultado De La estrategia Del ataque Lo que el espíritu Dice Que se haga Para atacar Ahí donde viene El programa Tiene su lugar Pero lo tenemos Invertido Queremos Hacer el programa Y que Dios Lo bendiga Así somos Yo hago El sistema Y que Dios Lo bendiga Entonces Dios Se vuelve No señor Se vuelve Sello de goma Que me lo apruebe Que Dios Le dé Su estampa Para yo Poder decir Dios Me dijo Porque si yo Digo Dios Me dijo Me van a Escuchar Te escucharán Carnales Te escucharán Pero el que Tiene discernimiento Del espíritu Dicierne Que es del espíritu Y que no es del espíritu Es lo que pasa Y lamentablemente A veces son menos Los que disiernen En el espíritu Y son más Los que les gusta Por la carne Mira lo que el señor Nos dijo Y el hizo Como Cristo En la encarnación Antes de encarnarse Utilizó Armamento espiritual Cristo Cristo Filipenses Capítulo 2 Verso 6 Al 8 Lea así El cual siendo En forma de Dios Escucha No escatimó El ser igual a Dios Como cosa Que a aferrarse Lo que dice Antes de ese pasaje Que haya en vosotros Este mismo sentir Que hubo en Cristo Jesús El cual siendo En forma de Dios No estimó Ser igual a Dios Como cosa Que a aferrarse Mira la manera De Dios pensar Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Esto es Dios Hermano Escucha Esto es Jesucristo Hecho semejante A los hombres Y estando En la condición De hombre Se humilló No bastó Con el humillarse En despojarse Sino que ya Despojado Y hecho hombre Como hombre Se humilla No hermano No O sea Esto está a otro nivel Haciéndose Escucha Haciéndose Obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Así es que Es el pensamiento Del cielo Porque así lo hizo El Dios del cielo Para llegar a esta tierra Eso está ahí Y Pablo dijo Hay en vosotros El mismo sentir Que hubo en Cristo Jesús Ser la mente Esta victoria Que Cristo tuvo A través de esta manera De hacerlo Por medio de la obediencia Y de la humildad A mucha gente Le parece débil Pero ese es nuestro ejemplo A seguir Dios no perdió Dios ganó Por ahí hay unos Que dicen Que Dios Y que perdió Porque el hombre Se cayó Y su hijo Fue crucificado Herejía Si la cruz Hubiese sido La derrota De Dios Con mucho Agrado El diablo Le hubiera Hecho fácil El camino A la cruz Sin embargo Sabemos Que si algo Trató de impedir El diablo Es que él Llegara a la cruz ¿Sabes algo Que Satanás Trató Con todo Su ejército De impedir Fue que El hijo De Dios Llegara a la cruz Del Calvario Sin pecado Porque él sabe Que allí Es donde se iba A cumplir Génesis 3.15 Donde a él Le iban A aplastar La cabeza Si la cruz Hice sido La derrota El diablo Se lo ha puesto Fácil Porque ya me lo gané En la cruz Porque él Trató de evitar Que él llegara A la cruz O de que pecara Antes de llegar A la cruz Porque allí Era la victoria De Dios No la derrota De Dios Y en él Nosotros Somos más Que vencedores Alabados Sea Dios Esa victoria Él no la dio A nosotros Mira que bendición Pero la manera Humana Y carnal Es de dominar De vencer De manipular Y de hacer maniobra Vivimos un tiempo Donde ahora La maniobra Resalta Nombres Resalta Gente Dominar Vencer Los ministerios Se tratan Como imperios Se buscan Hacer imperio Humano La manera Espiritual La de Jesús Es humillarse A sí mismo Es morir A uno mismo Es dejar Que Dios Muestre su poder De resurrección En nosotros Es Dios En nosotros Ahora yo creo Que veamos Para continuar Con esta pregunta ¿Qué son fortalezas? Dice Para destrucción De fortalezas ¿Qué es una fortaleza? Y aquí me quiero Detener un poco ¿Qué son fortalezas? Busqué la palabra En su original Se pronuncia Ochirroma En griego Ochirroma Fortalezas Significa esto Esto es lo que El espíritu Impira a Pablo Escribir Cuando usa esa palabra Escucha Es un lugar De máxima seguridad Para defensa Es el uso De argumentos Falsos Y percepciones Para refugiarse Y escapar De la realidad Cuando yo leí eso Yo dije Dios mío Esa palabra Es fortaleza Literalmente Significa un lugar De máxima seguridad Para defenderme Me encierro ahí Pero Cuando es inspirado Hablarlo por el espíritu La aplicación espiritual Esa palabra Esa definición Se expande Y dice Es un lugar Es el uso De argumentos Falsos Y percepciones Mentales Utilizados En los cuales Nos aferramos Para escapar De la realidad Y aquí es donde Se pone esto interesante Porque aquí Cada uno De nosotros Tiene una realidad Si yo pasara Este micrófono Por ahí Por las bancas Y la ¿Cuál es tu realidad? Pues mi realidad Es esto Y va a ser diferente Y es normal Que sea así Como seres humanos Todos vamos a tener Una realidad En unas áreas De la vida Muy diferente Y de ahí No nos saca nadie Esa es nuestra fortaleza Y el que nos toque La puerta ¿Qué quiere? Pues no Yo soy así ¿Hello? El que nos haga Así en ese rojo ¿Qué quiere? ¿Qué busca? Tú déjame a mí Eso es una Y decimos que eso Se llama personalidad Y decimos que eso Se llama carácter Nosotros Lo hacemos Esa parte De nuestra realidad Adoptamos eso A esa realidad De vida ¿Qué quiere? Y ahí nos trancamos Hicimos un castillo Y cada día Le ponemos más bloques Para que sea más alto Hello Se puso bueno esto ahora Porque ahora fue Que entramos en meditación Ahora fue Ahora fue Caterrizó esto aquí ¿Eh? ¿Qué quiere? ¿Qué busca? No, no, no Yo tengo mi vida Balanceada así Se nos olvida algo Que aunque tengamos Realidades Individuales De nuestra vida De nuestra crianza Crianza Genéticas Son realidades Son realidades No estoy diciendo Que son falacias Dios Es la máxima realidad Del cristiano Y esa realidad La tenemos en común Y es en esa realidad Cuando no la tenemos En común Que algo pasa Ahí donde está Ahí está el asunto Porque es la misma palabra Es el mismo Dios Es el mismo Espíritu Es el mismo autismo Esa es la realidad Del cristiano Del ser humano Cristiano Cuando en esa realidad Cada uno Tiene la verdad Ahí hay problemas Porque está Poniendo su realidad Por encima De la que tenemos En común Y eso afecta El cuerpo de Cristo Y ahí viene El zigzagueo Hay realidades De salud Claro Hay realidades Mentales Hay realidades Traumáticas Yo no estoy diciendo Que no Yo estoy diciendo Que eso es una Fantasía Hay realidades Sociales Hay realidades Geográficas Climáticas Decir que eso No existe Estaría yo loco Pero hay una Máxima realidad Y hay una Más alta realidad Que tú y yo Le dijimos Si ese día Que nos llamó A salvación Se llama La realidad De Dios En ti Y en mí Y es ahí Donde ya tenemos Que revaluar Las cosas Y de ahí Por eso Y por eso Es que vienen Divisiones Y por eso Es que viene El zigzag Y por eso Es que la gente Se enfrasca Y se encierra En esa fortaleza Y no hay quien Los saque Fortaleza En este contexto Que lo dice Este pasaje Se refiere A malos pensamientos Y a las percepciones Que contradicen El verdadero Conocimiento De Dios Y la naturaleza De Dios Vamos a hablar Un minuto De interpretaciones Ah no pastor Pero es que Interpretamos Diferente Cuando nosotros Hablamos De interpretaciones Acerca a la palabra Estamos hablando De aspectos Y conceptos Que nosotros Interpretamos Que están Son fundados Y son Emanan Del conocimiento De Dios De lo que se conoce De Dios Porque lo que se conoce De Dios Porque lo reveló Porque nadie Puede conocer a Dios Si no es por el Espíritu De Dios Eso dice la Biblia Nadie 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 Conoce a Dios Si Dios No se lo Si Dios Si Dios No se le revela Le digo más La Biblia dice Que nadie Puede Puede llamar A Jesús Señor Si no es por el Espíritu Nadie Vamos a empezar ahí Que ahí En ese nadie Estamos Todos incluidos Ahora Una vez llega El conocimiento De Dios Comenzamos A interpretar Nosotros El conocimiento De Dios Y ahí Hay diferencia Pero las fortalezas No solamente Son Asuntos Interpretativos Del conocimiento De Dios Fortalezas Son también Pensamientos En cuanto A la naturaleza De Dios Y ahí hay Un bochinche Grande Porque Dios No cambia Ni hay Sombra De variación Él no muta Y cuando nosotros Tenemos pensamiento En el cual No nos comunicamos Igual La realidad Nuestra Colectiva No es igual En cuanto A la naturaleza De Dios Hay un serio Problema Porque Dios No cambia Nosotros tenemos El problema Entonces Y no es asunto De interpretación Es asunto De sometimiento Y en cuanto A sometimiento Ahí es donde Nuestras realidades Personales Se meten Ahí es donde Nuestras percepciones Se cuelan Ahí es donde Nuestras preferencias Se manifiestan Escucha esta palabra De hoy Esto Dios nos está Hablando Con sabiduría Para que dejemos Ese izagueo Y fíjate Lo que dice Aquí el texto Estas fortalezas Quedan Expresadas En argumentos Como hablamos Como pensamos Los argumentos Y fíjate Que todos Esos argumentos Tienen su base Y su cuna En la altivez A la hora De la verdad Lo que es El orgullo Del hombre Porque dice Altivez Esos argumentos Son productos Del ego Del hombre Tratando De interpretar A Dios Y de cambiar Y traer La naturaleza De Dios A su realidad Eso es soberbia Eso es altivez En el hombre Eso tiene un nombre Se llama así Y empezamos A poner la confianza En método Y en el hábito De pensar De una manera Y desarrollamos Fijación En como pensamos De esa manera Es una manera Obstinada De que se Arraiga En el corazón Y en la mente Y de ahí Toda nuestra vida Empieza a coger color Nuestras acciones Nuestra forma De pensar Parte desde ese Punto mío Y es difícil Dejar ir esa forma De pensar Duro Por eso hay gente Que se ha alejado De la iglesia Se lo dio al comienzo El evangelio Te va a producir Cambio Y la gente No quiere cambiar ¿Por qué? Tiene miedo Los cambios Asustan Pero a Dios No lo asustó Siendo Dios No se aferró A ser a Dios Y eso hombre Dejar esa forma De pensar Que valora Las cosas Y los caminos De este mundo Antes que la realidad Del poder De Dios Que es el único Que puede destruir Esa fortaleza Mira el verso 5 Aquí lo dice Derribando argumentos Y toda altivez ¿Ve? Esos argumentos Están llenos De altivez Que se levanta ¿Ve? Se levanta Eso se levanta Y que se revelan Esa palabra Levanta Y es que se revelan Contra El conocimiento De Dios Y dice Y llevando cautivo Todo pensamiento A la obediencia De Cristo Eso es lo que no hacemos Y eso es lo que tenemos que hacer Para evitar ese izagueo Todo ese pensamiento Llevarlo Preso A la obediencia De eso le voy a hablar Ahora un poquito Aunque no termine el pasaje Lo voy a dejar quieto La cuna De estos argumentos Y de esa fortaleza La zapata El cimiento De esa fortaleza Es la altivez Es el ego Es el orgullo Desde el huerto del Edén Tú lo ves El hombre quiere ser Siempre igual a Dios Le pasó al diablo Y le pasó a Adán y a Eva El diablo tenía Su propia realidad Yo puedo Subir al trono Del altísimo Eso es un argumento De altivez Lo usó con el hombre No vas a morir Es que Dios sabe Que el día que comas Del árbol Serás como él Sabiendo El bien Y el mal De verdad Eso es Si Se sublevó Ahí se reveló Ahí vino el orgullo El ego Y dice Pues yo quiero ser como él Sin tener el permiso Y no Siguió el límite Establecido No comas del árbol Porque para tú Comer de ese árbol Tú lo vas a tener que hacer Desde tu orgullo Y no desde la obediencia Lo que lleva al hombre A desobedecer Fue el orgullo La desobediencia Es el pecado Que se hizo Desobedeció Por eso dicen El hombre cayó Por desobediencia El hombre cayó Por orgulloso La desobediencia Fue resultado De Darle lugar A su orgullo Eso está en el texto Ahí Así que ya Cambia esa mente Esa fortaleza Esa percepción Que tiene El hombre se cayó Por desobediencia El hombre se cayó Por orgulloso Porque si hubiese sido Por desobediencia Cuando obedece Entonces ¿Qué puede? Podría ser restaurado A su condición original Pero nunca lo fue así Tuvo que venir Dios A ser obediente A ser obediente Él hasta la muerte Para podernos Redimir a nosotros Para que El primer Adán cayera Hubo orgullo Para que el segundo Adán redimiera Se humilló Lo leímos ahorita En el texto El primer Adán Fue orgulloso El segundo Adán Fue humilde ¿Cuál es nuestro modelo? El segundo Adán Pero tenemos La naturaleza Del primero Esa es la batalla mental Esa es la batalla interna Esa es la guerra Que hay entre nosotros Ahora mismo Esa es la guerra Que hay ahora mismo Ahora mismo Mientras se habla Este evangelio Hay gente en guerra Por dentro Están Que son normal Eso va a pasar ¿Qué hago? Todo pensamiento Que va en contra Del conocimiento La naturaleza Lo establecido por Dios Que es nuestra realidad Común Los pensamientos Míos personales Yo los tengo que Arrestar Exposarlos Y llevarlos cautivos A la obediencia De Cristo Yo solito Y usted solita Con la ayuda Del Espíritu Santo Yo no sé usted Pero esto está bueno Para derribar Esa fortaleza Y esos argumentos Se tiene que aprender A pensar Y a decidir Humildemente Cuando digo Humildemente No es humildad Nada más que Con el prójimo Es ante Dios Porque fíjate Que la raíz De los argumentos Que son La expresión De nuestra fortaleza Es altive Yo sé que cada vez Que nos tocan El orgullo Hay silencio Porque no nos gusta Que nos toquen El orgullo Porque es parte De nuestra fortaleza Pero nuestro orgullo Nos mantiene A nosotros En esa condición Y a todos Nos pasa Todos tenemos Que lidiar con esto Tiene que haber Sometimiento De corazón A la obediencia Al Señor Y no Es lo que me gusta Es aún Aquello Que me cuesta Sacrificio Pero alguien Podrá decir No Yo quiero Que mis pensamientos Sean Libres Yo no los quiero Cauterizar Ni someter A nadie El ser humano Piensa así Porque el ser humano Entiende Que libertad Es tener libertad De pensamiento Si o no La que si Cuando sentimos Que alguien Nos quiere Como que Corregir O guiar El pensamiento Nos sentimos Que esto Me está tratando De controlar Espérate Espérate Porque Yo soy libre En Cristo Es de lo que Es la mala Interpretación Bíblica Usamos ese texto Yo soy libre En Cristo ¿Tú sabes Para que nosotros Somos libres En Cristo? Para yo no estar Sometido Al diablo Y estar sometido A él Esa es la libertad En Cristo Ser libre Ser libre En Cristo Es que en Cristo Tenemos la libertad De relacionarnos Con él Sin miedo Y hemos Para poder hacer eso Es que fuimos Llamados De tinieblas A luz Y fuimos libertados De la esclavitud Del pecado Eso es ser libre En Cristo Y usamos ese texto De que para darle Fortaleza A una fortaleza Que tenemos Porque yo creo Que mis pensamientos Sean libres ¿Sabes cuánta gente A mí me ha dicho El don señor Pastoreo Que yo no voy A la iglesia Porque es que La iglesia De verdad Yo creo en Dios Pastor y todo Yo creo en Jesucristo Yo creo que hay un creador Yo creo en el señor Yo tengo fe Pero tú sabes Porque yo no persevero Tú sabes Porque yo no Me meto así Como dicen La expresión Me meto con Dios Que es la palabra usada Me meto con Dios Tú sabes Porque yo no me meto con Dios Porque es que En las iglesias Chicos La gente Men Tú sabes Es que Es que te quieren decir Cómo hacer las cosas ¿Eh? Esas las veces Que yo he escuchado eso Tú sabes Las veces Que yo dije eso No es eso Es que en el evangelio Se te tiene que enseñar A pensar como cristiano Porque nadie llega Sabiendo pensar Como cristiano Eso no es Un insulto A la inteligencia Tú sabes Lo que es Un insulto A la inteligencia De un ser humano Cristiano Que dentro De la congregación Utilizando la palabra Lo manipulen Le saquen los chavos Lo usen Eso es una falta de respeto Pero enseñar A pensar A una persona En el discipulado No es ninguna maldad No es control Es enseñanza Es lo mismo Que cuando tú Estabas aprendiendo A escribir Te molestaba Cuando la maestra Te decía Y en tu casa Tenías que escribir Mil veces tu nombre Y partí uno el lápiz Yo partí a las puntas Mordí al borrador Eso es lo que hacen Los niños Uno viene y Aprieta el lápiz Bien duro Y se me partió la punta Y estaba una hora Sacando punta O mordí al borrador Porque no tengo Para borrar Busquemos otro lápiz Y en lo que ella va Busco otro lápiz Yo gano tiempo Porque no quiero aprender A que me digan Me siento controlado Así somos Así somos Cuando tú dejaste De darle comida Al bebé Con la cucharita En la boca Y se la diste En la mano ¿Qué hizo? Un desastre Está acostumbrado A que se la den En la boca Así es el ser humano Y aún de grandes Somos así No la queremos En la boca Y va a haber Un charlatán Que te la da En la boca Pero te va a sacar El dinero Porque los hay Ah tú no quieres En la boca Se llenan Las iglesias Baby food Toda la vida Baby food Toda la vida Baby food Chorra carnales Porque son baby food Los que son bebés Se supone Que sean ya maestros Y son niños ¿Qué? A todos nos gusta Que nos saquen La carne Del cangrejo Nadie quiere Pasar trabajo Con el güey Sacando Al hueso Del cascarón Del cangrejo Nos gusta Sacadito Nadie Quiere subirse Al árbol A buscar El mango Quiere que se caiga Y amarillito Y que no esté Podrío Ni que el pajarito Se lo coma Y la guayabita Igual Nos gusta Esa hermano Esa es el ser humano La tortilla Esa No la queremos Amasar nosotros Acá Hechecita Y En la boca Y que nos ayuden A masticar Y a tragar Pedimos permiso Si no solo Ir al baño Porque no podemos Mandar a nadie Zig zag Fortaleza Cuando en la iglesia Por su palabra El espíritu Y al señor Nos enseña A pensar Claro que no nos gusta Ahí lo sentimos Control Ah Tú quieres esto Ah Ay que mucho Tengo problemas Con un hermano No quiero aclarar Con él Tú por tu lado Yo por el mío Zig zag ¿Ves? Aquí hay una resistencia Vamos a ir para acá Vamos a ir contigo Esa es la actitud Tú corriges eso No me digas eso Porque es que Es una fortaleza En la mente Y eso viene Del orgullo Eso viene Del artigo Eso es un argumento El argumento que sale Lo tenemos bien Acondicionadito Bien ensayado O sea Las veces Que a veces Estás manejando Por ahí Pensando Que argumento Como si el Señor No lo viera ¿Ah? ¿Cómo la voy a traer? Mira lo que pasa Para los que Dicen Yo quiero que mis pensamientos Sean libres Como el viento Y que nada Ni nadie Se interponga Entre lo que yo pienso 1 Corintios 3.16 ¿No sabéis Que soy Templo de Dios Y que el Espíritu De Dios Mora en vosotros Nada más que Esa pregunta Te tengo Ah pero Eso lo dijo Una vez Pablo No En 1 Corintios 6.19 Dice O ignoráis Que vuestros cuerpos Es el templo Del Espíritu Santo El cual está En vosotros El cual tenéis De Dios Y que no soy Vuestro Porque habéis Sido comprado Por precio Glorificad Pues a Dios En vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales son De Dios Tú y yo Somos de él Tu pensamiento Es el mío De manera colectiva Que va en contra De la realidad Colectiva No es tuya No es mía Es de Dios Todos tenemos Que someternos a él Por eso es que Nos llamamos hermanos Por eso es que Todos nos llamamos Hijos E hijas Dios Dios no es como Fue tu papá Y el mío Tú y yo Tenemos realidades De crianza Tu papá fue De una manera Y mamá Y los míos De la misma manera Pero Dios No es así Dios no es como Tu papá Ni como tu mamá Dios no es así Y si tenemos A Dios como Padre Todos tenemos El mismo Padre Y nuestro Padre No cambia No es con uno así Y con el otro no Ni dice una cosa A aquel Para decir otra cosa A la otra En el verso 7 Y termino Mirar las cosas Según la apariencia Si alguno está Persuadido Escucha esto Convencido Autoconvencido Mira el lenguaje aquí Mira las cosas Según la apariencia Ese es el diagnóstico Si alguno está Persuadido Convencido En sí mismo Que es de Cristo Esto también Piense por sí mismo Que como él es de Cristo Así también nosotros Somos de Cristo ¿Cuál era el diagnóstico Que Pablo le dice A los corintios? Ustedes Son Gente Que solo ven La apariencia A Pablo Lo estaban acusando Por la apariencia Que él tenía ¿Qué estándar De pensamiento Gobierna Nuestros corazones? Es la pregunta Con que quiero concluir Que te quiero dejar En este llamado A tu corazón ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es la regla? Tiene que ser Dios Y la palabra Porque es la única regla De fe y conducta Del hombre No puede haber otra Si hay otra Sácala de tu vida Sométela Sométela ¿Por qué te encuentras En esa batalla Mental Constantemente? Y a veces Vemos que perdemos Terreno en ella Que no estamos Sometiendo Nuestros pensamientos A la obediencia De Cristo Porque obedecer Cuesta Hacer lo bueno Nos priva De placeres Muchas veces Por eso La máxima tentación Es al placer No hay tentación Que no traiga placer Esa es la carnada Y para obedecer Hay que renunciar A esa carnada Placentera ¿Eh? ¿Y es? You got it You got it Ajá You got it ¿Eh? Eso es lo que pasa Obedecer Cuesta sacrificio Pero Cristo Es nuestro estándar Nuestro modelo Y Él lo hizo Por ti Y por mí Sin tú y yo Merecerlo Él sí Merece Nuestra imperfecta Obediencia Porque nosotros Siendo imperfectos Él dio Perfecta Obediencia Santo Yo siento Su gloria Aquí Si alguien Este día Hoy aquí Ha escuchado Aquí Ahí donde está Te invito A que levantes Tu mano Si hoy Tú das Tu vida Señor Si hoy Él es Tu Señor Si esa vida Hoy está aquí Te invito A que des Tu vida A Cristo A Cristo En este día Mi alma Adora Tu nombre Señor Que tú dices Esto habló Conmigo Esto es Conmigo Ya yo no me puedo Esconder más ¿A dónde Yo iré De su presencia A dónde Yo me podré Esconder Si en el día Negro En el día Más triste En el día Más difícil Él ha estado Ahí Y hoy Él te dice Yo te salvo Yo te salvo Por gracia Salvo tu alma De la condenación Y del dolor Inclinamos Nuestro rostro Padre En el nombre De Jesús Rompe Toda Fortaleza Tu palabra Es la que rompe La fortaleza Y como cristianos Enseñanos A llevar Los pensamientos Cautivos A la obediencia Tuya Señor Que veamos La máxima Realidad Que eres tú De la relación Contigo Toda el tibet Nosotros Señor Se disminuya Sea eliminada Y podamos Aprender De ti Que eres Manso Y humilde De corazón Tú eres Nuestro ejemplo Señor Ayúdanos Porque sin ti No podemos En este día Señor Ruego que no Salgamos De este lugar Tal y como Llegamos Pensando Como llegamos Y que la Realidad De la vida Nunca opaque La realidad Que vivimos En ti Porque la Vivimos Por tu gracia Porque tú En el calvario Abriste el velo Para que pudiéramos Estar en la presencia Tuya Y esa ser La máxima Realidad nuestra En toda nuestra Vida Gracias te damos En el nombre De Cristo Padre amado Amén Amén